que es seguridad y open source. Espero que puedan ahí estar viendo mi pantalla. Y pues bueno, básicamente lo que les voy a platicar hoy es una como parte, segunda parte, yo sé que las segundas partes nunca son buenas, pero créanme, esta sí lo es, de una charla que di el año pasado en un par de conferencias en el Postadev y en el SGNX acerca de cómo poder construir un stack de seguridad con open source. Y pues en esta ocasión les voy a hablar acerca de mi experiencia justamente construyendo ese stack de seguridad, algunos consejos que espero les sirvan y sobre todo, pues, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué es importante sí que tomes open source como usuario, pero que también lo tomes pues como controlador, como una responsabilidad de compartir justamente por todo eso que tú estás ganando al utilizar herramientas open source para tu stack de seguridad? Pequeño disclaimer, todas mis opiniones, todo lo que diga y todo lo que esté publicado son cuestiones totalmente personales y no tienen absolutamente nada que ver con mi empleador actual ni ninguna organización a la que pertenezco, ya sabe, discrema en general de las opiniones son mías, no represento en ningún modo a la empresa para la que estoy trabajando ni las organizaciones en las que estoy apoyando. Mi nombre, como ya lo dijo el INGES, es Héctor Elix Paredes Camacho, actualmente trabajo como ingeniero de seguridad en Lyft, una empresa muy parecida a la que hace Uber, pero pues tenemos otras vertientes de negocio bastante interesantes. Y, pues bueno, mi background es soy ingeniero de software, he sido ingeniero de software por más de 15 años y aparte de eso, pues, le damos a lo que nos toca. Soy profesor de universidad de temas de seguridad de la información y, pues, me encanta hablar acerca de open source y de seguridad. Me pueden encontrar en prácticamente todas las redes sociales, no es necesario que me estoquen ni que me hagan social engineering, nada más busquen H-E-R-Y-X-P-C y ahí me van a encontrar. ¿Qué es lo que quiero que obtengan de esta charla? Bueno, la realidad es que el objetivo de esta charla es que puedan responder ustedes tres preguntas. ¿Por qué, qué y cómo? Regularmente estas tres preguntas nos vamos a estar haciendo en general cuando vamos a hacer un nuevo software software, cuando vamos a tomar decisiones de una cierta arquitectura tecnológica, cuando vamos a, no sé, decidir con quién nos vamos a casar. Empezando porque, pues, ¿por qué me voy a casar? Entonces, estas tres preguntas, el por qué, qué y cómo, pueden sonar muy filosóficas y quisiera que las aterricemos en el contexto de infraestructura de seguridad y de open source. ¿Por qué nos tenemos que preocupar por el tema de la seguridad, no? Pues, porque nos van a hackear. Nos va a pasar algo, se nos va a caer el sistema, alguien va a publicar el código fuente de nuestra plataforma, alguien va a publicar una llave por ahí que no debe de publicar dándole el acceso a nuestros servidores o alguien va a compartir un código que va a darles bonos a cosas que no deben darles bonos, en fin. Alguien nos va a hackear, hay actores maliciosos por todos lados y estamos muy expuestos en este mundo digital. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues, tenemos que proteger nuestros datos, ¿no? Proteger nuestra información. Ese es como que el ideal que tenemos todos. Justamente hace un par de charlas, una nos hablaba acerca de la importancia de proteger el anonimato, ¿no? Y cómo eso le interesa no solamente a los individuos, sino a organizaciones, a gobiernos, a todo el mundo. Entonces, pues, tenemos que proteger nuestros datos, proteger nuestra información y la de los sistemas que estamos operando y cómo lo hacemos, pues, con software seguro, ¿no? Tenemos que construir software seguro y tenemos que utilizar software que sea seguro, que nos asegure que justamente esos datos están protegidos. ¿Qué queremos todos, entonces? Pues, asegurar todas las cosas. ¿Y cómo de bonos vamos a poder asegurar todas las cosas? O sea, ya tenemos muchos años haciendo sistemas y los sistemas siguen siendo inseguros. Entonces, tenemos que encontrar la manera de proteger activos digitales y una de las maneras de hacerlo es pedacito por pedacito. Podemos partir todos nuestros sistemas en distintos elementos, desde yéndonos a nivel línea de código y registro, una base de datos, hasta niveles tan grandes como arquitecturas gigantescas en el proveedor de servicios de la nube que queramos o en nuestros propios data centers o en donde sea. Y cada pedacito y cada base de información, cada dato, cada bit, pues, tenemos que poder proteger de algún modo. Entonces, pedacito por pedacito los vamos a estar protegiendo. Y, bueno, para eso ya existen componentes que, afortunadamente, muchos de ellos son software open source que podemos estar utilizando para crear una arquitectura arquitectura de seguridad compuesta. ¿A qué me refiero con arquitectura de seguridad compuesta? Pues, bueno, no sé si estén familiarizados con el tema de Defensing Deep o defensa en varias capas, defensa a profundidad, pero básicamente es algo que desde épocas medievales y posiblemente antes existía. Y es decir, pues, tu protección, que no sea solamente una cuartita, que no sea solamente un muro, sino que sean distintas capas que te van a estar protegiendo. Esto lo podemos extrapolar y abstraer a muchas cosas, como, por ejemplo, un castillo que tiene varias puertas y que tiene un puente y que tiene un pozo y que tiene varias torres y que tiene varias vigías que están cuidando justamente del castillo. Todo para que de todos modos llegue un troll del Señor de los Anillos y explote la cloaca y por eso entre todo el mundo. Bueno, y, pues, bueno, entonces, ¿qué queremos construir? Pues, queremos construir un stack de seguridad, queremos construir una plataforma de seguridad fuerte, robusta, en donde cada elemento se vaya apilando uno sobre otro y hacer algo más fuerte, como el muro, por ejemplo. Ahora, ¿por qué lo quiero hacer así? ¿Por qué no quiero, en lugar de eso, pues, simplemente decir, ah, pues, bueno, si ya existe un proveedor que me vende soluciones de seguridad, pues, ¿por qué no solo compro sus productos y los utilizo? Porque el proveedor de seguridad, pues, posiblemente no va a tener una solución para todos mis problemas de seguridad. A lo mejor es un experto y especialista en analizar mi código fuente. A lo mejor es un experto y un especialista en crear soluciones de firewalls. O es un experto, un especialista en hacer análisis de infraestructura, en hacer jardín, pero que sea especialista en todo específico y que se ajuste como traje a la medida a lo que yo quiero proteger. Suena muy complejo, suena muy complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues, podremos ir eligiendo justamente de esas toda oferta que vamos a tener allá en el mundo. Y poder ir eligiendo, pues, justamente las cosas que nos hacen sentido e irlas integrando en una especie de tubería en donde podamos tener una solución completa de seguridad de varias capas que me vaya a proteger en la mayor totalidad posible. Y, pues, bueno, hablando de arquitectura de seguridad, esta es la arquitectura de seguridad viejita, que casi todos seguían en un paradigma de la seguridad orientada a perímetros, donde teníamos usuarios que los usuarios se conectaban a internet, y usuarios que se conectaban a internet se conectaban a un servidor que estaba en una zona desmilitarizada, y después de eso teníamos un firewall que protegía a la zona desmilitarizada de la zona militarizada, nuestra intranet. Y en nuestra internet teníamos otros usuarios que se conectaban a esos sistemas internos, donde estaba nuestra información, nuestras bases de datos y demás. Esto ya está más muerto que nada, porque, pues, ¿qué pasa si todo esto yo lo tengo en esa primera nubecita que tengo al principio? Creo que estaría viendo por el otro lado. Pero, pues, básicamente, todo esto ahora vive, la nube vive en internet. Entonces, pues, ya no hay esos límites que teníamos antes físicos, en donde, pues, justamente nos iban a dar esa protección de perímetro, aparte de que ya ha avanzado muchísimo la tecnología para poder, pues, brincarse en las protecciones de esos factbooks, de estos IDS, de estos IDPS, que anteriormente teníamos como, pues, funciones de seguridad que nos iban a proteger. Entonces, en las nuevas arquitecturas de seguridad, de hecho, hay, se me olvidó poner el trend, el hype word del día, que es el No Trust, bien decirlo, Trust Network, mis disculpas, les puse arquitecturas un poquito más abstractas. Pero, bueno, podemos ver que ya desde hace tiempo existen arquitecturas, arquitecturas de seguridad empresariales, que nos hablan acerca de, pues, cómo poder proteger la información dependiendo de las categorías, de las categorías que tengo, por ejemplo, de datos, de las integraciones, las aplicaciones, la manera en que estos sistemas van a conectarse y van a hacer, pues, sentido a mi negocio, es poner cosas como que el qué, el quién, el dónde y el cómo. Pero, pues, ya hay también paradigmas un poquito más evolutivos, como el tema de lo que nos propone Gartner, de una seguridad adaptativa, en donde nos dice que, pues, la idea es que tienes que poder predecir, prevenir, detectar y responder a las falsas seguridad. Y para hacer esas cosas, organizaciones como la Cloud Native, la Computer Foundation, la CNCF, pues, justamente tienen proyectos, como el proyecto Harvard, que nos permiten, pues, ya montar, como les platicaba yo, distintas soluciones de open source para poder construir ya nuestras arquitecturas y llegar a esos puntos en donde nos podemos sentir un poquito más seguros que lo que estamos trabajando, lo que estamos operando, va a funcionar bien. Ahora, este es un evento de open source. Yo trabajo en Leaf, entonces, les quiero hablar acerca de el open source que hacemos en Leaf y ahorita van a ver cómo es que esto está conectado con el tema de seguridad, del estar de seguridad. En Leaf, la verdad es que, pues, a nosotros nos gusta construir bastante. Tenemos alrededor de 20 proyectos open source que nosotros mantenemos, que nosotros somos dueños, nosotros como empresa en general. Pero, aparte de eso, tenemos muchos otros proyectos en los que construimos y tenemos forks y de forma individual o como empresa participamos, ¿no? Entonces, si quieren echarle un ojo después a todo el open source que nosotros tenemos, denle una chacada rápida a leaf.github.ivo y, pues, búsquenos en nuestro repositorio de GitHub organizacional, github.com-alif. Ahí van a encontrar un montón de proyectos que justamente tenemos abiertos para que cualquiera pueda ver el código puente que estamos utilizando, ¿no? Y, pues, bueno, hablando un poquito acerca de nuestros proyectos en específico, pues, el primero de ellos es Envoy, yo diría que el más importante. Este proyecto es un Edge Proxy, es decir, es un proxy que va a servir como la comunicación entre, en ese agregado mitad que les enseñaba, pues, el mundo exterior y el mundo interior, pero que está, digamos que es una solución nativa a la move, ¿no? Cloud Network. ¿Por qué? Porque, pues, esto se lleva muy bien con los service mesh. De hecho, si utilizan Istio, lo que utiliza abajo Istio es Envoy para el tema del proxy de red. Cartografic es un proyecto que yo estoy actualmente utilizando muchísimo, y les voy a hablar un poquito más de él en un ratito, que nos sirve para tener una visión, una perspectiva de todo lo que está dentro de nuestra infraestructura, incluyendo, curiosamente, aspectos de seguridad, como, pues, qué riesgos de seguridad a lo mejor tengo en los paquetes instalados en los sistemas operativos de toda mi infraestructura, véanlo como un mapa automático de mi infraestructura, que me da una visibilidad muy buena para el tema de inteligencia y de seguridad. Confident, que es nuestra versión de bolos, en donde, pues, podemos guardar de manera segura los secretos y administrarlos de una manera que también pueda ser auditada. Rate Limit, que es una solución generalizada para el tema de Rate Limiting, no recuerdo cómo se traduce en español, pero, pues, básicamente poder controlar qué tanto, qué tantas llamadas voy a permitir antes de decir, ¿sabes qué? O sea, tú estás haciendo un ataque de DOS, o tú me estás haciendo fusing, o tú me estás haciendo algo raro, pues, vas para abajo. Clutch, que es una herramienta muy bonita, una interfaz visual, que nos permite, pues, administrar todo ese universo loco de infraestructura, y tener también ciertos procesos y flujos de automatización. Metadata Proxy, que es un proxy, básicamente, para la conectividad con el sistema de Identity Management de AWS, y poder gestionar los tokens de seguridad, es decir, poder pedir y revocar tokens. Entonces, todo este proyecto, todo este código es código open source, que el IF hace, que el IF mantiene, y que internamente estamos utilizando todos los días. Aparte de esto, pues, tenemos un chorro de forks, chorros y chorros de forks, de los proyectos que estamos utilizando también, y que muchas veces tenemos que modificar internamente para que se ajusten lo que necesitamos, o para que, pues, básicamente eso, ¿no? Para que se ajusten lo que necesitamos. Entonces, pues, cuando hacemos algún ajuste, y ese ajuste, pues, esa contribución puede servir justamente al resto de la comunidad, pues, va de regreso al downstream, va para arriba. El chiste es colaborar. Y aparte de esos proyectos open source que son nuestros, y es proyectos que nosotros colaboramos, que forkeamos, pues, también somos usuarios de open source. Entonces, los que les pongo yo en esta pequeña listita, son proyectos que yo personalmente he estado trabajando, que he estado utilizando, que me sirven como una evidencia, una señal clara de que se puede tener un stack de seguridad con open source productivo en una operación diaria, y que puede funcionar bastante bien si lo sabes ajustar y si sabes conectar correctamente. No es un trabajo sencillo, voy a ser honesto, o sea, no es un trabajo que simplemente descargas, lo instalas en tus servidores que tengas contratados, si ya funciona, tienes que hacer mucho más trabajo de plomería, de mantenimiento, de conexiones, para que funcionen, y por qué no, pues, parte de ese trabajo, pues, es regresarlo a la comunidad para que le sea más sencillo a los demás. Creo que ya saben por dónde voy. Pero, si usted es de que tenemos un montón de herramientas, y esas herramientas que existen allá afuera, nos pueden servir justamente para mantener nuestra infraestructura muy, muy segura, al matar nuestro código muy, muy seguro. Ejemplos de infraestructura y de código seguro, proyectos que usamos para eso, son ZenGrep y Trivi. Trivi es un analizador de vulnerabilidades de contenedores, es decir, tú ejecutas una pequeña línea de comando y te dice, ah, esta imagen de Docker tiene todas estas fallas de seguridad, estas bibliotecas que estás utilizando de Java tienen todas estas fallas de seguridad, ¿para qué? para que tú después puedas agarrar y actualizarlas, resolverlas, etcétera, etcétera, etcétera. Clare funciona igual, nada más que con una infraestructura bastante distinta, no es tanto una herramienta de línea de comando, sino es más como un servidor maestro, este, maestro esclavo, que está justamente como ejecutando los runners para obtener la información de los contenedores. ZenGrep, que es una herramienta de análisis estático de código que nos permite, pues, justamente poder encontrar fallas de seguridad en nuestro código fuente, utilizando, pues, reglas ya conocidas, reglas estandarizadas, este, de la industria, y que, pues, justamente tiene wrappers también para otras herramientas, como es el caso de GoSec, como el caso de Bandit, para el código en Go o código en Python, y poder encontrar, pues, posibles fallas de seguridad en nuestro código fuente. Utilizamos el CI de GitLab para poder, pues, integrar esos wrappers que nos permitan ejecutarlo dentro de nuestros jobs, día a día, en cada pull request. Compliance and Code, este proyecto está bien padre, porque básicamente también es una pequeña herramienta, una serie de herramientas, de hecho, que podemos utilizar para poder analizar ya no nuestros containers, sino más bien nuestros nodos, en este caso podemos decir Kubernetes o podemos decir instancias de S2, de Amazon, instancias de cualquier proveedor de Compute Engine, y nos dice justamente qué políticas no estoy cumpliendo, y a plan de políticas, pues, existe Open Policy Engine, que es un proyecto maravilloso, que es una capa de abstracción de la definición de políticas que te permite crear unas reglas súper locas para poder encontrar si tu servidor que tienes por ahí perdido, escondido en algún lugar y que no le dan mantenimiento nunca, está o no está cumpliendo con las políticas de seguridad de, a lo mejor, de los puertos que están abiertos o de los usuarios que, los roles que tienen acceso a esos servidores, este, de una manera, insisto, así, súper abstracta, bien bonita, y, pues, bueno, esos son solo algunos con los que yo en el tiempo que llevo en Lyft he trabajado. Y, hablándoles de cartógrafa en específico, busquen allí en YouTube Open Source Cartography, y van a ver justamente el proyecto o Cartography Lyft, y van a ver el proyecto justamente que uno de mis compañeros, Alex Chantavi, es el maintainer principal, y la verdad es que este proyecto es un proyecto precioso que les, insisto, les da una muy buena, muy, muy buena idea de cómo se encuentra actualmente su, su infraestructura y que, pues, esto les pueda ayudar justamente para decir, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿por dónde me van a atacar, no? O, ¿cuál es la parte más insegura que tengo? Este, y eso de una manera súper visual por medio de bases de datos de brazos, con un montón de integraciones que ya existen. Y lo que más me interesa platicarles, no es sobre la arquitectura, sino es de lo bonito que es que este proyecto sea Open Source, porque justamente... Este proyecto es Open Source, y el hecho de que sea Open Source nos ha permitido que, número uno, pues, encontremos varias fallas antes, y número dos, sí, no, creo que en esta charla no se menciona tanto, el hecho de que sea Open Source también ha hecho que otros se interesen y otros contribuyan. Entonces, por ejemplo, esta integración con Slack, que te permite justamente, pues, ver los mensajes, ver las notificaciones de cómo se está moviendo la infraestructura, la hizo alguien más fuera de él, ¿no? O sea, Leaf no trabajó en, digamos, el notificador de Slack de... Ah, y de cartógrafo, si no fue alguien más que hizo una integración, y otras personas han hecho otras integraciones también. Nosotros utilizamos AWS, hay alguien más que se ha dedicado a trabajar en la infraestructura de Google Cloud y en la infraestructura de Azure, para que esto se pueda digerir e integrar a cartógrafo. Es un proyecto muy bonito, de verdad, echenle un ojo, se lo recomiendo ampliamente. Y, pues, bueno, el chiste de cosas es hablar acerca de contribuciones. Entonces, pues, ¿por qué razón o cómo podemos contribuir, mejor dicho, a Proyectos Open Source? Ahí les van unos pequeños tips de mi experiencia personal de cómo hacerlo. Lo primero es no se aceleren. Todos queremos ser parte del Hacktoberfest y todos queremos nos dar nuestro primer commit lo más pronto posible y nos enfrentamos a ese mundo que es el Open Source y ya nos da miedo y nos echamos para atrás. Tranquilos. No hay por qué acelerarse. La realidad es que el Open Source sí va a seguir por muchos años más. Entonces, pues, lo que podemos hacer es, pues, explorar todo lo que existe ahí, justamente, identificar de todo eso que existe, qué es lo que más me gusta, qué es lo que más me interesa, me llama la atención, qué es lo que yo uso, qué es lo que yo estoy, pues, en mi día a día o de manera frecuente utilizando, qué es lo que estoy trabajando o qué es lo que quiero utilizar. A lo mejor, pues, yo el día de hoy, pues, soy un estudiante, pero me quiero dedicar en un futuro a ser investigador de seguridad, a ser Pentester. Entonces, pues, lo que voy a estar utilizando van a ser justamente, pues, herramientas de Pentesting. Entonces, qué herramientas de Pentesting Open Source existen por ahí que yo pueda empezar a utilizar, que pueda empezar a aprender, que me aumenten las habilidades. No qué herramientas existen de laboratorios de Pentesting para poderlos levantar y poder hacer pruebas y aprender yo con eso, ¿no? Posiblemente, pues, se puede conectar en Gage, conectar con la comunidad que hace estas herramientas, que hace estos proyectos, que los mantiene, para que puedas tú no solamente convertirte en un usuario, sino también convertirte en alguien que colabora. Y eso te da un valor increíble. O sea, de verdad, no solamente se trata de yo uso esto porque es gratis y me sirve a mí, sino que al colaborar, al integrarte a esa comunidad, pues, el valor que vas a tener, no solo en la vista de ellos, sino internamente el crecimiento personal es gigantesco. Te puedo hacer de muy buenos amigos así. Y algo muy importante es el compromiso. La verdad es que está padrísimo que ya podamos platicar con la banda y estemos en las charas, en los canales de Slack, en los main list. Pero, pues, si lo dejamos, si lo dejamos, si lo dejamos, si nos comprometemos con los proyectos, se pierden luego oportunidades muy padres de poder hacer cosas mucho más grandes. Entonces, pues, bueno, algunos proyectos que les quiero recomendar para que puedan empezar a contribuir con cosas como, pues, arreglar la documentación, reportar issues nuevos, arreglar issues existentes o proporre nuevas funciones, son justamente Trivia y Cartografía. Estos dos proyectos yo los conozco, pasa ahorita bastante. Los dos son mantenidos por empresas, este, pues, digamos, más grandes que están comprometidas con el open source y con lo que están haciendo. En el caso de Trivia es Aqua Security quienes lo están manteniendo y en el caso de Cartografía, pues, somos nosotros, somos Liz. Entonces, pues, échenle un ojo a los issues que tenemos en Trivia y en Cartografía a ver si justamente les da sentido que quieren apoyarlos. Y, pues, ya casi, casi para terminar, pues, este es un ejemplo de cómo quedaría a lo mejor una arquitectura de seguridad utilizando proyectos open source. Este, entonces, pues, a lo mejor muchos de ustedes conocerán, les harán, pues, les sonarán los nombres de Jenkins, de Semgreve, de, bueno, ahora les conocemos de Semgreve, pero Jenkins, Istio, Vault, Docker Kubernetes, porque son proyectos muy, muy grandes que actualmente están utilizando bastante en temas de infraestructura. Y a esto, si le agregan cosas como Vault para el clima de la gestión de sus credenciales, como Istio para el tema del Service Match, como Open Policy Agent para el tema de la gestión de sus políticas internamente, como Cubebench, como 3D, como Semgreve para el análisis de sus configuraciones de Kubernetes, como el caso de Cubebench, 3D para el análisis de sus contenedores, Semgreve para el análisis de código, pues, van a tener una solución bastante robusta, utilizando primordialmente open source y probablemente su proveedor de nube favorita, eligen ustedes el color y el nombre. Pero todo esto, lo bonito justamente es de que, pues, está muy adaptado, muy estandarizado, tienen bastante, son proyectos que la comunidad, pues, está activa y pueden ayudar, ¿no? O sea, lo que quieren es que más gente lo utilice, nosotros en Cartorri, por ejemplo, queremos que más personas lo utilicen para que crezca más y sea útil no solamente para nosotros, que les damos un mantenimiento, sino para otras personas, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿qué vamos a conseguir? ¿Se acuerdan qué es lo que se había preguntado al principio? ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es conseguir construir un mundo más seguro y más abierto. Si algo nos ha enseñado todas las distintas problemas de seguridad en la industria de tecnología de la información que han pasado en los últimos 30, 50, 60 años, es que entre más cerradas nos encontramos, más difíciles que encontremos soluciones a largo plazo al respecto. Y de que nos hace falta mucha seguridad en el mundo, nos hace mucha seguridad. ¿Cómo? Pues, podemos integrar justamente herramientas transparentes con estándares probados, basados en estándares donde mucha gente está interesada en que se cumplan y que mejoren, como el caso del Wastop 10, por ejemplo, o el caso de OpenScap. ¿Y por qué? Pues, porque justamente el tema de la privacidad de información, de la seguridad de información, de la privacidad, es la responsabilidad de todo el mundo. Yo sé que suena súper cliché y súper trillado, pero pues es la verdad. Cada quien es responsable de su propia vida digital y es responsable de la vida digital, de las que lo rodean, y responsable de esos activos digitales que está construyendo, que está operando, que está transformando, que le están sirviendo a su negocio. Y, pues, entre más personas contribuyan juntos a eso, pues, mejor resultados vamos a tener, ¿no? Si algo también nos ha enseñado la industria es que en la mayoría de los casos la unión de las fuerzas nos da mejor resultados que las fuerzas individuales, ¿no? Y, pues, bueno, eso sería todo de mi parte.